Bueno, el presidente Luis Abinader encabezó este jueves una misa en el Palacio Nacional al conmemorarse el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, Madre Espiritual de los Dominicanos. Nuestra compañera Ruth Castillo está en directo con más detalles de esta información. Ruth, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Durante la actividad, en una intervención de poco menos de cinco minutos, el primer mandatario lamentó la difícil situación por la que se encuentra el pueblo dominicano a raíz de la crisis del coronavirus. Una situación que nos hemos ido adaptando, a veces lo vemos como algo natural y otras veces entonces sentimos que la vida se nos está caminando delante. El jefe de Estado quiso mostrarse optimista en torno a la llegada al país de las vacunas contra el COVID-19. A seguir trabajando para, junto con todos los organismos internacionales, con toda la logística, con toda la solidaridad internacional y con todos los esfuerzos que está haciendo este gobierno, poder tener la vacuna lo antes posible. Explicó que tanto él como la primera dama Raquel Arbaje están acostumbrados a asistir a la Basílica de Higüey. Nunca faltamos, sin daño, todo 21 de enero. En la homilía, la lectura de la palabra estuvo a cargo de la primera dama y fue oficiada por el sacerdote Fray Kelvin Acevedo, quien aprovechó la ocasión para hacer el siguiente llamado. Todos son esperanza. Así es que mantengan viva en el pueblo esa esperanza. A la Capilla San Rafael asistieron además la vicepresidenta Raquel Peña, quien estuvo a cargo de la segunda lectura, así como el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, de Interior y Policía, Chu Vásquez, de la MEDSI, Franklin García Fermín, de Obras Públicas, del Igne Ascensión, entre otros. Luisa Binader reiteraba en varias ocasiones su petición a la Virgen de la Altagracia de que ayude al pueblo dominicano a salir de esta crisis, enfatizando en que espera que el próximo año puedan reunirse en la Basílica de Higüey. Esto es todo de mi parte. Ahora yo retorno contigo al estudio. Un buen abrazo.